Carnaval Y presentamos a Juan Felicita y la sensación tropical Con cariño para que lo gocen y la gente de Guaranda Amando y cuesta en estos carnavales En el carnaval de este año nuevo Muchos y grandes pasaremos Bortando agüita, echando un polvito A mi ventas guapas, lo disfrutaré En mi Ecuador, celebrando están Otros carnavales tan tradicional Alegres cantando sin despedida Todos los turistas de mi Ecuador Nuestros carnavales es de lo mejor Que año tras año celebrando están Y echarase un polvito, echarase un polvito Porque así se baila, así se goza En estos carnavales Y donde está la gente de Quito Machachi, las palmas arriba Tic, 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 tic En el carnaval de este año nuevo Muchos y grandes pasaremos Bortando agüita, echando un polvito A mi ventas guapas, feliz pasaremos En mi Ecuador, celebrando están Nuestros carnavales tan tradicional Alegres cantando sin despedida Todos los turistas de mi Ecuador Todos los turistas de mi Ecuador Nuestros carnavales es de lo mejor Que año tras año celebrando están Y así es como se goza en Ecuador Alegres cantando sin despedida Alegres cantando sin despedida Todos los turistas de mi Ecuador Nuestros carnavales es de lo mejor Que año tras año celebrando están ¡Feliz carnaval! ¡Feliz carnaval! ¡Feliz carnaval!